¡Chino, que vamos a cocinar hoy! ¡Cuéntanos! Sí, el día de hoy me vas a ayudar a cocinar una receta de lomo a la cerveza. ¡Ay, perfecto! ¡Qué rico! ¡Cuéntanos los ingredientes, Chino! Y bueno, ya podemos integrar un poquito de cerveza a nuestros ingredientes. Papel y pluma, porque ahí le van los ingredientes. ¡Anóteles, señora! Tenemos un kilo de lomo de cerdo, 50 gramos de almendra, 50 gramos de pasas, 50 gramos también de tocino y 50 de jamón. ¡Perfecto! ¿Nos falta algo más? Claro que sí, no puede ser un lomo a la cerveza, sino tenemos dos latas de cerveza, cebolla picada, pimienta y sal. Además, aclarar que dice cerveza, pero lo que tú nos contabas, que cuando hay alcohol en la preparación de alimentos, se evapora el alcohol, ¿no? Sí, entonces no pasa nada. Y queda perfecto para toda la familia. Exacto, cuando cocinamos con alcohol, se evapora todo el alcohol y se lo pueden comer los niños, o sea, no pasa nada. No nos vamos a borrachar. Y va a quedar delicioso. Así es. Sobre todo los chicos de aquí que dicen que los jueves sí existen, ¿verdad? Sí existen. Sí. Hoy es jueves, pero arrancamos con una cocina saludable y para toda la familia. Así es. Adelante, Chino, cuéntanos qué hacemos. Vamos a empezar. Antes que nada, ¿me pueden ayudar con un sartentito? Con mucho gusto, señor. Y le mandamos besos a Fer, que se recupere, qué bueno que hizo el tratamiento que era muy necesario. Sí, ya, vamos a decir. Ahora sí para cantar. Eso, para cantar todo. Vamos a precalentar el sartén. Lo necesitamos bien, bien caliente porque ahorita vamos a sellar nuestro lomo. Sí. Yo lo que estoy haciendo aquí es cortar nuestro tocino. Ok. Aquí tenemos un poquito de pasas, un poquito de almendras. Y lo que vamos a hacer es mechar nuestra carne de cerdo. ¿Mechar? Mechar. ¿Alguna cerveza en particular, Chino, o sea, oscura, clara, la que le guste, la del domingo, no sé? ¿Cuál les gusta, chicos? Es que les pregunto, pero ¿sabes qué? Tónder, cerveza clara, oscura, no toma. No, tónder, ponle un seco. Tónder no toma. No discrimina. No toma, no toma. ¿Qué hacemos mechar? Vamos a mechar la carne. Como cuando te pones mechas, no, no es cierto. Ah, yo dije, me sonaba familiar. ¿Qué es lo que es mechar? Mechar significa rellenar nuestra carne. Sí. Hay aparatos especiales donde puedas poner tus cosas e insertas directo. Seguimos cocinando nuestro platillo lomo a la cerveza. O sea, me dijiste mechar el lomo chino, que es agujerarlo. Sí, agujerarlo y rellenarlo, ¿no? En este caso lo rellenamos de pasas. Mira, te enseña un poquito cómo lo agujeraste. Sí, ahí se ve. Fue con un cuchillo. Fue con un cuchillo. Hay unos artefactos especiales. Entonces, lo introducimos casi casi hasta llegar sin atravesar el otro lado del lomo. Y rellenamos de jamón, tocino, pasas, almendra. Y bueno, así es como debe quedar ahorita. Y ya sea que lo quieran hacer en lomo o en una olla de presión para que se nos haga bastante rápido. Ay, pero así a sal, hijo, le está bien. Esto es sellarlo. Esto hay que sellarlo para que al momento de cortarlo no se nos salga todo el juguito del lomo. Y además el tocino va saltando también como el juguito, va quedando delicioso. No, y aparte con la paza. Ustedes no tienen ni idea de cómo huele esto. O sea, el tocino, la paza. Ojalá, vamos a mandarles poquito así. Sí, mira, un poquito que les llegue hasta la casa. Aquí nuestro flor ya está, pero saboreándose, Giovanni. Y una vez que ya está sellado, lo vamos a pasar a nuestra olla o al horno, como ustedes quieran. O depende de cómo lo gusten. ¿Y cuál sería el siguiente paso que tienen que estar listos para que vayan preparándolo? Eso, la producción le va a encantar. ¿Por qué? La cerveza. ¿Por qué dices eso? Aquí nadie toma cerveza. Aquí nadie le gusta eso. ¿Verdad, Chema? Vamos a echarle aquí un poquito de cebolla para que le desayunar. ¡Uy, qué rico! Y ahí vamos con la salud, chicos. Eso, salud, que es jueves. Y recordamos en casa, en familia, que aunque usemos cerveza, lo puede comer toda la familia porque el alcohol se va a evaporar. Así es. Así que esta comida va a estar deliciosa. ¿Para cuántas personas más o menos, Chino? Esto, para unas cuatro personas más o menos. ¿Y cómo pido yo en la carnicería el lomo? ¿Así entero? ¿Cómo se pide? Sí, pides un kilito de lomo y te lo dan así ya. ¿En una pieza? Así es. Ah, perfecto. Ok. Súper. Y pues, sí, o sea, pide y me da un lomo entero de un kilito y se lo dan así. Perfecto. Para seis personas más o menos. Cuatro personas. ¿Le estás agregando pasas? Sí, le estoy agregando pasas solo para ayudar a que sepa un poquito más, ¿no? Un consejo que yo les doy es que cuando preparemos cerdo, siempre hagamos salsas dulces. Le van muy bien a la carne de cerdo, a la carne de venado. Ahora una salsa dulce puede ser también muy picosa. Sí, puede ser picosa y puede ser dulce. Es que a mí me gusta que pique bastante. Sí, 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 si quieres. Por ejemplo, a este yo le pondría chipotle porque el chipotle es un poquito dulce. Y también le pueden agregar las hierbas de olor que ustedes quieran. Le pueden poner romero, le pueden tomar tomillo, lo que quieran. ¡Qué rico es cocinar! Con nuestro nuevo estudiante del Cefat que va a entrar hoy en su primaria clase. Sí, hoy regreso a estudiar, chicos. Me da mucho gusto la preparación. Pero hablando de preparación, ¿cómo les está quedando su lomo a la cerveza? Ya lo tenemos acá en la olla de presión. Le vamos a dar aproximadamente unos 25 minutos a media hora. Perfecto. Chino, ¿qué estás haciendo en el sartén? Yo estoy haciendo un extra aquí. Estoy haciendo un poquito de tocino, jamón. Y lo mismo que usamos para rellenarlo. Y esto se lo podemos poner de topping. Pero ya viene saltadito. Topping es arriba. Exacto. Topping quiere decir que se lo vamos a poner encima. Le vas a poner las pasas. Un poquito de pasas y almendras. Y almendras. Así, las que te gustan a ti. Ay, pues sí, me gusta la almendrita. ¿Y saben con qué podríamos acompañar este platillo? ¿Un puré? Yo recomiendo un puré de papa. Échale. ¿Hacemos uno? Hacemos un puré de papa. Ya saben, vamos a poner a hervir las papitas y las vamos a machucar, como dice mi abuelita, con mantequilla y un poquito de leche. Y vean nada más este lomo. Este lomo que preparaste, Chino. ¿Cómo se ve? Se ve delicioso. Se ve bueno, ¿no? ¡Muera, muchísimo! Vamos a hacer el primer corte. Sí, hasta brilla. No le pusiste nada, ¿verdad? Porque brilla. No, mira. Está muy bueno. Todo esto que se ve, no es que esté crudo, es el jamón que tienes. Ah, claro, el jamoncito, todo el relleno. Pero está súper bien cocido, de hecho, está muy suave. Y si se ve, no, no necesito ver que está cocido. Y si le apretamos, se ve jugosito. Exacto. ¿Cómo saber en qué momento sacar el lomo de donde lo estamos cociendo? Está bien, o sea, en este caso, si les gusta muy cocido, déjenlo más tiempo en la olla de presión. Y si no, a mí me gusta el lomo de cerdo en un término medio. Es como se debe de comer, que esté todavía suavecito. Sí, hay mitos de que no, no te comas la carne de cerdo cruda, porque te va a dar... Pero este no tiene nada de crudo, se ve delicioso. Y eso, ¿y qué le vas a agregar además, Chilo? ¿Lo estás cortando un poquito? Así es. Mira, ahí tenemos puré de papá. ¿Qué es puré de papá? Si me ayudas, vamos a ponerle un poquito de puré. Y en este lado también tenemos la salsita. Pero si quieren saber cómo lo hicimos, ¿por qué no hacemos el paso a paso? Sí, recapitulación. Venga. ¡Aquí, dale! Lomo de la cerveza. Lo primero que hay que hacer es mechar la carne, quiere decir, hacerle un agujero, y rellenarlo de pasas, almendras, jamón y tocino. Vamos posteriormente a salpimentar, un poquito de sal, un poco de pimienta. Y con muy poco aceite, en un sartén bien caliente, lo sellamos, lo doramos por todas partes. Y en una olla agregamos cebolla, cerveza, un poco de pasas y almendras, ¿no? ¡Qué rico! Una media hora y está listo. ¡Perfecto! Y pues ya solo queda servir. ¿Cómo ves? Sí, cortar, decorar y... Memo Martínez, ¿qué estás haciendo acá, Memo? Y probar. ¡Ah, Memo! Montar, decorar y probar. Dije, qué casual que vino por acá. Tengo uno, mira, los vimos y todos los fíjate. Vamos a ponerle un poquito de este. Justo a tiempo. Ay, ¿qué le vas a agregar a la de Mami? Si pueden ver, esta es la reducción que nos quedó de este lado. Ajá. A ver, lo vamos a poner por acá. ¿Esto dónde quedó? ¿Dónde quedó eso, Chino? Esto lo colé, fue lo que quedó. Esto es la cerveza y vamos a ponerle un poquito. Pero poquito, ¿eh? Sí, no quiero que te pague. Eso, cerveza. Ay, Memo. Un poquito nada más. Ahí está, perfecto, vamos a ver. Uf, Memo. Con que sepa la mitad de lo bien que se ve. A ver, Memo. Está caliente, ten cuidado. ¡Éntrale, gordito! ¿Está rico? Sí, Memo, di. ¡Habla, Memo, habla! ¡Se está ahogando, Memo! Buenísimo. Delicioso. Es que sabe como a la cena de Navidad. Sí. Ay, claro, sí, me acuerdo un poco de eso de lobo. Sí, por las tazas, por las almendras. Así que está delicioso, Chino. Chino.